como son gente youtube estamos aquí nuevo yo para el canal esta vez de gm3dra 2.1 número 35 chicos y bueno chicos en el día de hoy vamos a jugar mapas o sea mapas pero bueno en el día de hoy vamos a jugar este este y si vamos a buscar este vamos a buscar que hay aquí entonces tenemos que pasar este nivel lucidriam pues qué significa este tenemos que pasarla pero con únicamente vamos a pasar esta que está en 76% y no hemos pasado entonces vamos a empezar vamos a empezar a ver pero primero hay que ver con modo práctica vamos aquí o vamos vamos aquí vamos a este por acá vamos a ir por la nave si quiere vamos vamos por la nave vamos a ir por aquí vamos a ir por aquí vamos a ir por aquí la rueda vamos aquí o algo que pedo que pedo que pedo tío que pedo que pedo que pedo que esta mas rapido que mi vamos y vamos la flechita y ahí tenemos este en la práctica y bueno chicos no sé si me va a salir un boss pero bueno para que se escuche bien la voz porque no puedo hacer aquí bueno si me escucha bien pero pero vamos a empezar ya porque porque respiro así siento que me va de gripa no sé vamos vamos aquí a ver vamos aquí es que va muy rápido mira vamos no es que es que hay fallo chicos hay fallo a ver a ver a ver ahí va yo vamos a ir por una oportunidad porque está bien que que sea difícil pero pero bueno hay que pasarlo vamos 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 oh yeah oh yeah oh shit oh es que casi 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 pero estoy bien fey o sea vamos 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 Bueno chicos no se acuerdan Que el 21 de abril Si chicos Espérame déjame que les explico Oh si Vamos aquí Ojo Oh si Pasamos El nivel Completo ok Y así que bueno Ok vamos con este otro nivel Bueno chicos vamos con este otro nivel Que si que es más importante Que decir Y bueno vamos a dejar Descargar la música Y bueno chicos Vamos a dejar Hey Wey No se que Uy Ah mira pero está un poquito Ah mira parece como Una ciudad Oh no es que es que es que es que es A ver Wow es una ciudad Se hace de noche Se hace de noche Vamos Vamos a ver A ver Oh pero que pedo ahí Que paso Que paso Oh si Wow Mira esos helicópteros Y bueno yo A ver A ver A ver Y si no puedo pasar este nivel Pues aquí dejo el video Ah ya me cansé ya 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 Y bueno chicos Espero que te haya gustado el video No olvides suscribirte a mi canal Dale like Comenta Comparte con tus amigos Y bueno chicos El sábado 21 de abril Vamos a estar en directo Con el GTGames Y bueno a jugar este Jugando Progresos Survival Este Ahora me toca hacer el directo Con el GTGames Y bueno chicos Este pendiente Porque el 21 de abril De 2018 Vamos a estar en directo Jugando Progresos Así que bueno chicos Adiós